y es una historia que tiene una particularidad bastante importante que es que solo está escrita con la letra A entonces, como era tan difícil la cosa aparte de la A tuve que meter una I latina por el medio entonces, bueno, está por ahí si alguien la ve, tiene que levantar la mano y decirlo ¿Vale? ¿Estamos? Perfecto, pues nada, es la historia de la gamba que, nada, la historia se llama la gamba que la traba y si escucháis la I latina, levantáis y demostraréis que habéis estado atentos o atentas al tema y, nada, así va Mañana clara, balsa parada a la mano la gamba que la traba nada ancha atrás, más atrás a la zaga va la manada más la gamba que la traba de caña avanza a zancadas salta a la ratlla avanza hasta alcanzar la playa allà, la casa blanca achatada salta a la cara bar maracaná, clara la pancarta agazapada, la gamba que la traba cala a la basca vaya jarana allà, la banda gastablata, danza pachanga, de calades, baja canyes, jala tapas, pan, rabas, alas asadas, papas a la salsa brava, hasta tapas más caras, hasta navajas, hasta gambas ah, brama la gamba que la traba al alcanzar a calar a la larga la chaparra dama bàbara la tapa ja casi acabada atascada a la canasta a cáscares naranjas la dama ja alcanza la gamba fatal gamba amada per a la gamba que la traba mamá, mamá llama la gamba que la traba para, para, ganyana manda la dama más la dama de la cara per a la gamba que la traba calla, gamba salada nada pasa la mamá ya baja para las acarnatas cabas amas a la mamá acampáñala aquí digo acampáñala no? no es extranjera un poco de trampa acampáñala anda ya de calabazas la gamba que la traba ataca de patadas más nada alcanza a parar la dama lanza la zarpa para la gamba agárrala patas cáscara van ya para la canasta capada calva la gamba que la traba acaba lanzada para la papada la vasta dama bávara mandala para la garganta ñam ñam la gamba que la traba baja para la panza allá babas saladas la gastan mamá mamá llama la gamba acá gamba llama la mamá 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 acá 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 gamba acá 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 ambas gambes abrazadas ambas gambes danzan can can danzan cha cha danzan hasta la samba más tanta danza acaba mal para la dama la dama acaba blanca acaba mala parad parad gambes malvadas más nada paran las palabras la dama alza la pata clava la chancla zas va para allá va para allá pasa la casa pasa la pancarta pasa la barra allá alza la tapa todo el mundo ha terminado de cenar está comiendo a alguien esto es un inciso porque ahora va alza la tapa la dama caga 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 hasta atascar la taza tras cagar arcadas la calambra allá va pan rabas alas asadas papas a la salsa brava allá va gamba que la traba allá va la mamá ambas gambes salvadas la larararara capadas calves ambas gambes alcanzan la mar larararara ambas gambes alcanzan la manada larararara bam bam lararara la càmera alza larararara la balada baja larararara la saga la saga acaba ahora a cascarla aplausos 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 no sé qué hacer ahora otro poema y terminamos luego con música ¿cuánto tiempo queda Danilo? queda queda ¿no? queda de sobra perfecto vale mirad ya que estamos con tema veraniego y así un poco tal voy a haceros un poema que se llama el supermercado español que es un homenaje a Pepe Rubianes que es un tío que admiro mucho y me gusta mucho lo que iba a decir lo que hacía pero lo que hace ¿no? porque al final las obras han quedado para que podamos disfrutarlas siempre pero necesito una silla para poder hacerlo no sé si puede estar por ahí aparte bueno yo soy políglota esto es un homenaje ¿conocéis un monólogo de Rubianes que se llama Las Tapas? ¿os suena? sí guay pues esto es un homenaje con todo el respeto a ese monólogo lo que pasa que aprovecho para hablar de de bueno de un país imaginario que me inventé y que de la situación en la que imaginariamente está en este momento se llama el supermercado español y como soy políglota voy a hacerlo en lenguaje gaditano ¿no? ¿entendéis el gaditano aquí? vale perfecto pues mirad supermercado español ole 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 al sapiche alegría ariquitán otro día que comienza y otra noche que se cierra en este gran polígono industrial que es el planeta tierra y de todos los bollantes negocios que allí tienen su sede hay uno que parece más colorido más alegre y al que le da más el sol se trata nada más y nada menos que del supermercado español ole 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 al sapiche alegría arte colorío y a 6.000 euros el metro cuadrado de estantería y no han dado ni la 8 todavía ya viene el encargado abriendo la cancela así para arriba es clon 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 y este tú aquí que hoy por la mañana el encargado entra al supermercado y se encuentra toda la estantería tirada por el suelo todos los productos desperdigados y aquello hecho una farsa que parece la procesión del cristo de los dolores y al pobre hombre no se le ocurre otra cosa que preguntarle a un tigretón que está tirado al lado de una caja registradora tigretón pero que ha pasado aquí esta noche y el tigretón se levanta la gafa así para arriba de sol y mirándolo con unos ojos con una ojera que se van así para abajo se van para atrás y se mezclan con la raya propia de este felino de la serba le contesta mira encargado yo te voy a contar lo que ha pasado resulta que en el medio de la noche cuando todo producto de gama media que se precie se encontraba entretenido mirando el partido de cangrejos contra utensilio de automóvil los peces gordos de la sesión de pescadería aprovecharon el descuido reinante para ramplar con toda la pasta que estaba guardada en la sesión de comida italiana y se protegieron con ella en los congelados así que tenía el muro más harto protegido por cuatro merlusos y cuatro besugos que subió en leyeras y se dedicaban a repartir las leches que habían cogido en la sesión de lácteos y todos los demás productos diciéndoles chorizo chorizo devolver lo que habéis robado y en la carnicería los chorizo diciendo pero a mí que me dice hombre que yo no tengo nada que ver con eso pero el caso era que la pasta había desaparecido y de algún lado había que sacar la pasta que faltaba que todo el mundo estaba nervioso corrían pollo descabezado de un lado para otro que vamos a hacer que vamos a hacer papá 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 y en el peor momento se escuchó una voz en la sesión de verdulería bancaria era un lechugino así de corbata roja muy exilado que decía mira mi arma no preocuparse yo le voy a explicar lo que vamos a hacer para solucionar todo esto que nos falta la pasta no pasa nada vamos a hacer una llamadita al supermercado alemán de aquí al lado que tienen pasta para compartir para dar y tomar porque a ellos lo de la pasta no les va demasiado tampoco yo soy más anglosajones que mediterráneo tú sabes y efectivamente fue llamar al supermercado alemán y inmediatamente llega al supermercado español un paquetito cuadradito así chiquitito que llevaba dentro 70.000 millones de fettuccini macarrón y espagueti que eso quitaba el sentido pero el paquete venía con un poste ahí pegado que decía camarada esto hay que devolverlo con interés y dijo un poquito muy inocente de la sesión infantil pero vamos a ver cómo vamos a devolver esto con intereses si la única pasta que tenemos es la pasta que ellos nos han dejado esto es matemáticamente imposible ¿no? y en la sesión de verdulería bancaria la verdura que ya se creía en la dueña del cotarro y se habían venido arriba le contestaron mira mi arma yo te voy a explicar cómo es esto posible mira tú ve aquella sesión infantil de ahí pues esa la vamos a quitar entera ve aquella sesión de medicina pues la vamos a dejar la mitad ve aquella sesión de libro pues esa va a quedar un tercio nada más y con esto y otras 4 o 3 sesiones que vendamos vamos a sacar dinero de sobra para devolver y para tener nosotros más que esto funciona y si no pregunta de al yogur griego que de esto ya sabe bastante cómo va la cosa ¿no? y en la esquina al yogur griego estaba que se le subían los huevos por aquí por arriba que le salían por la tapa no quería decir ni una palabra pero efectivamente 4 o 5 sesiones fuera a tomar por culo y los productos que vivían en ella dormir al pasillo directamente y mira tú que los productos de Gamart al darse cuenta de que era tan fácil echar al que tenían al lado empezaron a empujar porque querían tener más sitio no más espacio y ahí tiene a la pata de pata negra empujando al jamón dulce y al jamón dulce a la mortadela y ahí tiene a la botella de champán empujando a la de vino y la de vino a la de casera y todos los productos que van cayendo para abajo que se empiezan a pelear pero no se pelean con los de arriba no se pelean entre ellos porque arriba no llegaban y el problema es en que entre dos líos los peces gordos volvieron a aprovechar para arramblar con toda la pasta también que nos había dado el supermercado alemán así que que ha encargado esta es la situación concluyó el tigretón aquí no tenemos pasta ni para nosotros ni para devolver esto está todo tirado por el suelo y estos productos no te los va a comprar ni la mara dertana cuando era gitana mira lo que te digo pero no te preocupes que antes de que llegase yo he llamado al badulaque chino de aquí del extremo del polígono y les he vendido todo el supermercado español por un precio inmejorable van a montar aquí un badulaque gigante que no se lo sarta ni más y además aparte de pagarme por el negocio me van a regalar dos gatos que mueven la pata así para arriba para abajo que eso quita el sentido encargado así que venga cierra el supermercado vámonos tú y yo aquí a repartir a tomarnos un carajillo y que salga el sol por antequera y efectivamente ahí va el encargado echando la cancela para abajo es clum 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 y ahí se van él y el tigretón a tomar el primer carajillo de la mañana no será el último y ahí se queda el supermercado español abandonado a su suerte en la oscuridad y esperando a que pase lo que tenga que pasar pero ustedes si están dentro no se me preocupen porque esto amigos míos es el supermercado español aquí tenemos arte colorido alegría lo vendemos bueno bonito y barato y hoy estamos que lo tiramos muchísimas gracias 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 Gracias.